El día 2 de febrero, en horas de la mañana, personal de la unidad de intervención y reacción de la seccional de tránsito y transporte se encontraba en actividades de control sobre la vía convención Ocaña-Cúcuta. Tenían un puesto de control ubicado sobre el sector de la trampa del zorro en área semiurbana del municipio de Ocaña. Cuando le hicieron el pare a dos motocicletas, los sujetos que iban allí procedieron a dispararle y a atentar contra nuestros policías. A partir de la reacción de nuestros policiales, donde se produce un cruce de disparos con los delincuentes, logran la captura de tres de estos sujetos. A estos sujetos se les halló en su poder dos motocicletas que se estaba verificando su origen e igualmente la incautación de dos armas de fuego, una pistola y un revólver con la que agredieron a esos policiales, donde uno de ellos resultó herido, el cual se llevó a la atención médica en el hospital de Ocaña y ya se encuentra recuperándose en su residencia. De la misma manera, estos sujetos se les halló 5 kilogramos aproximadamente, al parecer de base de coca. Ya fueron dejados ante los jueces de la República y tendrán que responder por los hechos que los policiales les indilgan. Estamos verificando si estos sujetos tienen vínculos con algún grupo armado ilegal de la zona, ya que en esta zona delinquen los carteles del ELN, los carteles de las FARC y el cartel de los pelusos. Seguimos comprometidos con la seguridad del Norte de Santander. Estamos sobre las vías cumpliendo las órdenes del Gobierno Nacional, del Ministerio de Defensa y de la Dirección de la Policía Nacional, brindando seguridad a los pasajeros y a la reactivación económica del Norte de Santander. Es un honor ser policía. Gracias. Gracias.